En busca del momento va En busca del momento va Y para estar aquí, en el medio de la vallovina, a cruzar la calle de la Torre de Libertad de Freedom Tower Para mí es algo muy especial Y es tener un disco que se llama Libertad 548 por la gente que mi papá trabajó en el Mariel Es algo muy especial Gracias a Dios, gracias por esta ciudad y gracias por los raíces de nosotros Y eso es porque No importa lo que pasa en la industria, la música, la tecnología, las noticias o la comer mierdería Miami 305, Dave County Yo me guiaré contigo Dale Cántalo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuando se llama Libertad de Freedom Tower Por todo Miami buscando a Leniel y a Elmicha. Y quiero darles las gracias a Leniel y a Elmicha por llevarte esta canción a un nivel donde gracias a Dios podamos llevarlo a todo el mundo. Gracias a ellos por la oportunidad y con eso dicho Chino, media mano, Leniel y Elmicha. ¡Vamos! 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 Aplausos para todos! ¡Ven! ¡Veja! ¡Dale! ¡Veja! 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 ¡Veja!